Y cuando entre en vigencia la prohibición de bolsas plásticas, los comercios deberán presentar una certificación. Aquí los detalles. El 20 de julio entrará en vigencia la prohibición del uso de bolsas plásticas de polietileno en supermercados, minoristas y farmacias, tal como lo estipula la ley. La medida está ligada al cuidado del medio ambiente. Los establecimientos comerciales deberán demostrar a la Autoridad de Protección al Consumidor que las bolsas que venden no contienen polietileno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tendrán que acreditar a través del certificado de conformidad, que no es más que un documento que también se le llama sello de conformidad. Los comercios que no cumplan con las especificaciones de la legislación serán sancionados por la CODECO. La Autoridad de Protección al Consumidor impondrá una sanción tomando en cuenta el tamaño del establecimiento comercial. Y todavía no hemos establecido, recuerda que siempre se toma en cuenta la reincidencia y como estamos empezando, pues los establecimientos comerciales carecen de reincidencia. Luego de una campaña para concientizar a comercios y consumidores sobre el daño que causan las bolsas plásticas de polietileno al planeta, Panamá ya cuenta con una opción 100% biodegradable. Entonces optamos por hacer la primera bolsa que tiene una apariencia cual si fuera plástica, pero es 100% natural, es literalmente un azúcar o un alcohol deshidratado, pero la misma es tan amigable con medio ambiente que ni siquiera deja microplásticos y soporta cuatro veces más peso que el mismo plástico. Estas bolsas creadas en Chile y distribuidas en Panamá son solubles en agua caliente y no perduran en el tiempo. El sustituto que utilicen con el tema de la ley de bolsas plásticas es que no migren a otro plástico, porque si no, no tiene sentido. El objetivo de esta ley era hacer un aporte para medio ambiente. Esta legislación tiene algunas excepciones como lo son las bolsas de restaurantes y lavanderías. Ciara Morris, Econews. Ciara Morris, Econews. Cierre Morris. A continuación.